¡Levántate! Si es que... ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso es! ¿Lo ves? ¡Si puedes andar tú solo! ¡Julio! ¡Eso que lloras! ¿Por qué de ti se... ¿Cómo buscan las olas la orilla del mar? ¿Cómo busca un marino su puerto y su hogar? Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad Yo andaba en los abogados pero siempre con un buen criterio y de repente se me ocurrió la idea de cantar una canción a todas aquellas gentes que piensan que el ser querido es mucho más importante que el querer es decir, normalmente en el amor pensamos todos que cuando te quieren pues estás mucho más seguro y ya me quiere, me quiere... ¡Mentira! Justamente es todo lo contrario es el que quiere más ella o él el que mejor lo pasa imagínate la posición horizontal de un... de hacer el amor el que es querido está pasivo se lo pasa muy bien pero no, no, no tiene ningún interés a veces... pero el que quiere está con la cabeza vuelta loca entonces yo escribí esta canción juntamente a aquellas gentes que pensaban y siguen pensando que el querer es mejor que el ser querido se le hamostrido en la una de las cosas en la una de las cosas y los que no están rindo están en la otra de las cosas no, 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 no... ... te cuento te cuento entonces en la otra de las cosas te cuento te puede Yo doy la cara. Julio no la da, pero yo sí doy la cara y aquí estoy y he estado ahí antes. Yo lo único que le digo es que termine ya de una vez, que se haga las pruebas de ADN, ¿qué más le puedo decir? Y que tengo un hijo maravilloso y gracias a eso, que estoy muy orgullosa de mi hijo. Se siente bien y yo también, contenta y feliz. La verdad es que fueron tantas cosas que la verdad es que el abogado de Julio Poco me tenía que preguntar. Porque, a ver, no me puedo preguntar nada porque todo lo que me dice, las cosas, todo lo que digo es verdad. Pero bueno, he explicado muchas cosas, muchas cosas y muchos detalles que han tenido en cuenta. Pero, ¿cómo lo voy a tener? Por favor. Por favor. A ver, si no, ¿por qué no se presenta? Que lo único que hemos pedido siempre es que se presente a una prueba de ADN. Y jamás lo ha hecho. Ya está bien, de tanta negativa, de tanto poner trabas, que ya está bien. Son muchos años. No, no. Muchas gracias a todos por venir. I wish you love Que el resto de ti De nos amo Que el resto Tú nunca me has querido Ya no lo ves Que nunca he sido tuya Ya no sé Pues solo por hoy Y se queda Ya no lo ves Gracias por ver el video.